Llega a su casa Programa especial Lo armamos todos nosotros Está relajado y todos tenemos que descansar Buenas ¿Cómo andan? ¿Cómo estás Amorim? ¿Qué tal? ¿Qué fue? Bien ¿Qué tal? Con un calor impresionante ¿Te vas a dar una ducha? Gracias Negrito ¿Querés tomar algo antes? Qué divino con los hijos Sí, sí, sí Voy a tomar un par de mates ¿Está caliente? ¿Necesito? Poné algo Basta Ahí van a en serio entrar Ahí comienza el entre Vale Dale, déjalo Echa burro Pero dejamos un momento bastante complicado Y nos vamos a un momento romántico Gina ¿Sí? ¿Te parece bien que presentemos esta placa de Último Momento? ¿Bordá? Último Momento Descubrimos Nuevo Amor de Luciana Salazar ¡Ah, boda! ¡Ah, boda! ¿Va a blanquear o no lo va a blanquear? ¡Ah, boda! Señor director, me pongo de pie para recibir Se hace el gil como que no le importa ¡Bravo! 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 ¿Qué buscan el heladera? ¡Gracias! ¿Qué buscan la heladera? ¿Qué buscan la heladera? está enamorado está buena pero no la ve como tan buena carleto blanco y si a veces justo se levanta la mujer y miren esto nosotros hemos seguido te hemos seguido en todas partes y tenemos registradas imágenes de luciana una gran actuación la mujer y los hijos se fueron lo dejaron solo y mirá cuando empiezan las imágenes mirá lo que va a hacer mirá cuando ve su auto mirá lo que hace mirá lo que hace no puso dibujito animado no me gusta carly qué sé qué hace la tele bueno ahí la estamos viendo a luciana que nunca la había visto en esta situación está enganchadísima con esta nueva pareja es la pareja perfectamente la relación los sentimientos que puede llegar a tener luciana con este nuevo novio qué lindo que luciana esté muy enamorada como la estamos viendo realmente se la ve tan bien tan adolescente realmente parecen dos chicos de colegio secundario porque dentro de esa relación también hay vértigo pero qué tiene que ver si está ah bueno y estas imágenes porque lo que van a ver ahora conmigo